Si nos tomamos la tarea de ordenar Jujutsu Kaisen de manera cronológica, además de la era Heidán en la que su cuna fue coronado como el rey de las maldiciones, la historia de Gege Agutami parte desde el periodo Meiji, con una de las identidades de Kenyaku, Noritoshi Kamo. Noritoshi Kamo crea los tres úteros malditos para salvar a los hijos de una joven que quedó embarazada de un espíritu maldito. De la creación de esos tres úteros nacieron Chozo, Esuo y Kechizu. En una entrevista oficial, Gege Agutami reveló cómo los úteros malditos están inspirados en una serie de pinturas de la vida real, Kusosu o las nueve etapas de la putrefacción. Son una serie de pinturas de corte budista que toman dicha simbología y que impresionaron al mangaka, lo cual describe de la siguiente manera al hablar de cómo él creó los conceptos de úteros malditos en Jujutsu Kaisen. En cuanto a los nueve úteros malditos, en realidad están basados en una pintura budista real. La usé como referencia al crear una historia de terror. En ese entonces, un amigo que estaba interesado en lo oculto me contó sobre una versión de las nueve fases de la muerte que representaban fetos. Esto me llevó a pensar, ¿cómo se le ocurrió algo así? Es bastante aterrador. A partir de esa idea, nacieron los úteros malditos. Dado su origen, decidí que no había mucha necesidad de explicar en detalle la conexión entre estos personajes. Exploremos el significado detrás de estas pinturas tituladas como Kusosu o las nueve etapas de la descomposición. Hotdown.es describe de la siguiente manera estas pinturas. Al noroeste de Kioto, en las faldas del monte Hiei, se asienta en Ryakuji, el templo principal de la escuela budista del Tiantai. Ahí, bajo la disciplina del monacato, habitan los estudiosos del Sutra del Loto. Cuentan los escritos que cada noche uno de los monjes desaparecía y no volvía hasta el amanecer, y que, cada mañana, cuando sus compañeros lo encontraban, veían en él una expresión de profunda tristeza. Tantas veces que se repitió este comportamiento que los estudiosos decidieron ir tras él, seguros que lo encontrarían en brazos de alguna mujer. Aquella noche, siguiendo sus pasos, llegaron al cementerio, donde el monje se hallaba meditando frente a un cadáver en descomposición. Ambos escritos, junto con muchos otros, son solo la confirmación anecdótica de una práctica real, la contemplación de las nueve etapas de un cadáver en descomposición, Kusokan, por su pronunciación en japonés. Algo muy posible en el Japón antiguo y medieval, teniendo en cuenta que los cuerpos no se enterraban, sino que quedaban expuestos al deterioro natural del entorno. Los monjes utilizaban esta contemplación sistemática de la impureza como una forma de meditación sobre la existencia transitoria del ser humano y también como un ejercicio para liberarse del deseo carnal. De esta disciplina budista nació el Kusosu, literalmente pintura de las nueve etapas de un cadáver en descomposición. Esta producción artística se desarrolló desde el principio del periodo Kamakura hasta el periodo Edo, es decir, aproximadamente desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, pero siempre con la mujer, o más bien con el cadáver de una mujer como protagonista. Esta elección era al fin y al cabo coherente, primero con su audiencia exclusivamente masculina y presuntamente heterosexual, y después con las enseñanzas budistas más tradicionales que enseñaban a la mujer como un ser impuro y evidentemente inferior. La salvación estaba fuera del alcance, incluso con las más devotas. Las pocas que lo lograban eran doncellas que en el momento de su muerte se transformaban en varones. El Kusosu se creaba, en definitiva, para la mitad de la población que en teoría podría beneficiarse de esta contemplación. Naturalmente, el número de devotos también se reducía a la mitad, por lo que pronto aparecieron nuevas escuelas como el budismo de la tierra pura que predicaban la iluminación para ambos sexos. Permitir la salvación de las mujeres hizo posible la difusión y popularización de estas pinturas, pero los cadáveres continuaron siendo iguales. La mujer era el elemento más adecuado para representar la fugosidad, ya que todos los aspectos de la vida y experiencia se consideran transitorios, desde la belleza hasta la fortuna. Según la doctrina budista, cinco obstáculos para la iluminación y tres tipos de obediencia requerida, a los padres, al esposo, y muerto este, a los hijos, daban forma a la lamentable suerte de la mujer. La incapacidad de realizar actos puros, la codicia, la debilidad, la estrechez de miras y los deseos mundanos. A menudo, para subrayar estas faltas, los artistas escogían como inspiración a aristócratas y mujeres especialmente hermosas. Algunas pinturas habrían podido recrear, por ejemplo, la descomposición de Ono No Komachi, poetista y cortesana del emperador. Ninmyo Komachi, no solo personificaba el ideal japonés de belleza, con sus poemas centrados en la pasión, el amor y la soledad, contribuyeron a que se le diese una turbulenta vida sentimental y el defecto femenino de la vanidad. Todo lo contrario con la emperatriz Danrin, una mujer excepcionalmente hermosa y tan devota que pidió que su cadáver fuese expuesto y retratado para demostrar a ricos y pobres que todos son impuros después de la muerte. Comencemos con la primer pintura, retrato anterior a la muerte. Aunque no resulta tan impactante como las demás y no siempre aparece, la imagen cero juega un papel especial como catalizador. Podría decirse que para domesticar el deseo primero hay que despertarlo. Pelo negro y suelto, piel pálida, labios rojos y un voluminoso kimono. El museo británico incluso cataloga el kusosu como parte del género del arte erótico shunga, literalmente primaveral. Todo en ella responde a un solo propósito, resaltar el atractivo visual y sensual de la mujer, dirigir el interés del observador hacia la protagonista para aumentar el valor catártico de la brutalidad sucesiva. La cortesana disfruta hasta el último momento de su belleza y riqueza. Aparece en un espacio interior adornado. Sostiene un pergamino en el que ha escrito su poema de despedida, un último pensamiento ante la propia muerte. 1. Shin Siso. La muerte reciente. Descrita de la siguiente manera. La teza habitual palidece durante la enfermedad. El cuerpo fragrante parece dormido. Los queridos y viejos amigos se quedan. El espíritu ya se ha ido. Un bello rostro se desvanece rápidamente como las flores en el tercer mes. La vida es breve como la caída de las hojas de otoño. No hay diferencia entre la juventud y la vejez. No hay escapatoria. Más tarde o temprano, más rápido o más lento. El corazón de la doncella ha dejado de latir. Los queridos y viejos amigos tienden su cuerpo sobre unas esterillas en el suelo. En silencio contemplan los primeros signos de lo inevitable. El rigor mortis comienza de inmediato. Cada hora, la doncella pierde un grado de calor desde los 37 grados que tenía en vida hasta igualar la temperatura de la sala donde yace. La cara, los pies y las manos son lo primero en enfriarse. En solo 15 minutos, la falta de circulación habrá hecho palidecer el cuerpo. Como reza el Kusokanshi, poema de las nueve etapas. Jochoso, la distensión. La cara rosada se volvió oscura y perdió su elegancia. El cabello negro como un cuervo, primero marchito, ahora está enredado con raíces. Seis órganos se pudren y el cadáver empuja más allá de la tumba. Las extremidades se han endurecido y yacen en el campo desiértico. El campo está desolado y no hay nadie presente. El espíritu se ha ido al otro mundo en soledad. El cadáver yace ahora en la colina de un cementerio. Las enzimas actúan sin control, destruyendo las membranas celulares. Las vísceras con mayor contenido en agua son las primeras en descomponerse. Seis órganos se pudren. El proceso de autolisis, que comenzó pocos minutos después de la muerte, ya corrompe el hígado, cerebro, páncreas, estómago, esófago y vesícula biliar. Mientras, el intestino, sin un sistema inmunitario que las contenga, hace que las bacterias comiencen a digerir el propio cuerpo humano. Desde la unión entre los intestinos delgado y grueso hacia los tejidos circundantes, el microbioma invade los capilares del aparato digestivo y comienza a extenderse a otros tejidos, diseminándose por todo el cuerpo y digiriéndolo, desde dentro hacia afuera. Finalmente, los músculos se descomponen y el rigor mortis se relaja. Los gases, producto de la acción de las bacterias, hinchan los párpados, mejillas y desfiguran el cuerpo, que empuja más allá de la tumba. El cadáver yace flácido y deforme. Ketsutoso. La exudación. La apariencia ha cambiado y está más allá de lo imaginable. La piel podrida ha destruido la cara con sus hermosas cejas. La sangre exuda repentinamente de los órganos internos putrefactos. La fugacidad de este mundo aparece con el tiempo. La impureza del cuerpo emerge en este momento. En este momento, los amigos cercanos abandonan el cuerpo. Es como si el viento triste y frío estuviese de luto. Los gases han invadido el tejido celular subcutáneo. Es la fase de putrefacción. La cara y la cabeza se hinchan, el andómen se infla, los genitales se abultan y las venas empujan la piel, haciéndose más visibles. Las enzimas ya han consumido gran parte de los tejidos internos, los vasos sanguíneos comienzan a desintegrarse y también la sangre gotea, encharcando la piel. La presión de los gases putrefactos ayuda a empujar el plasma cadavérico hacia la red vascular superficial. El cadáver suda sangre. Bajo la epidermis, la piel, las bacterias descomponen la hemoglobina en compuestos azufrados que confieren al cuerpo apariencia de mármol, negro y verdoso. Es la fase de putrefacción cromática. La mancha es más intensa en la zona abdominal, ya que el ácido sulfúrico se acumula sobre la fosa ilíaca derecha. Es muy cercana del epicentro de la putrefacción. El juego del artista transcurre según lo planeado. En las primeras imágenes seduce al mediante y cuando lo tiene cerca, con la nariz rozando el lienzo, le presenta esta imagen brutal. El artista no solo juega con un realismo crudo, sino que lo acentúa. Muchas veces, por ejemplo, dibujan los cuerpos más ajustados al margen, dejando poco espacio para el fondo de la imagen, haciendo así la hinchación más plausible y la decadencia más agresiva. Noranzo, la putrefacción. La carne se queda, descansa. En los pastos primaverales, aún medio verdes, los restos de piel se vuelven negro a su lado, antes del viento del atardecer. A medida que las lluvias de otoño arrastran la piel, los huesos finalmente aparecen cuando el sol de la mañana sale. Los rayos están a punto de perforar la cabeza. La doncella ha entrado en avanzado estado de descomposición. Los órganos, el cabello, las uñas y la capa más superficial de la piel comienzan a descomponerse. Las pinturas plasman los procesos de deterioro de forma tan realista que es imposible pensar que se hayan hecho sin una referencia real. Del cadáver emana un olor dulce y nauseabundo. Chusokuso, los gusanos. Los gusanos blancos se arrastran dentro. Incontables moscas verdes se afanan sobre el cadáver. El viento transmite el olor a grandes distancias. La luna ilumina el cadáver desnudo en la larga noche. Qué tristes son los viejos y nuevos huesos junto a la tumba. Se han acumulado, pero nadie sabe sus nombres. Los huesos pélvicos se asoman ante la carne podrida. El cuerpo está negro por la acción del sol y el viento. Atraídas por el olor, las moscas de la carne llegan para depositar sus huevos en las heridas abiertas. 24 horas después, eclosionan en una cascada de larvas. La cantidad de gusanos es tanta que aumenta la temperatura del cuerpo, luchando por mantenerse frescos. Tratan de reptar hacia la superficie. Una vez ahí, huyendo de depredadores, vuelven a esconderse. La masa de gusanos se mueve constantemente, de adentro hacia afuera y hacia adentro. Las larvas se alimentan hasta estar listas para purgar y transformarse en moscas adultas. El ciclo se repite hasta que ya no queda cuerpo por comer. Tan shokuso, el consumo. El cadáver está hinchado y los órganos protefactos se hacen visibles por la mañana. Los sonidos de tigres y lobos comiendo se escuchan por la noche. Los perros ambientos están ladrando en el cementerio. Pájaros codiciosos se están reuniendo en la arboleda abandonada. El deseo que florece en este mundo es un sueño de sueños. Pero ¿cómo podemos culpar al deseo? Las moscas atraen a hormigas, arañas y escarabajos. Las hormigas, arañas y escarabajos, arruedores, alimañas y carroñeros que hurgan y embisten lo que quedan del cuerpo. La naturaleza es hostil. El prado, tupido y los árboles recortados de las primeras imágenes dan paso a ramas y arbustos. La atmósfera es tensa, decadente y contaminada. Tal vez ligada irremediablemente a la tierra. Como los tonos ocres salpicados de negro, rojo y verdes apagados que usa el artista. COSO Los huesos. Aunque todavía no se ha colocado una sola piedra, el cadáver sigue pudriéndose. El cadáver solía ser una hermosa cortesana. Pero ahora es un esqueleto en el campo desolado. La luna sobre el campo está nublada por las nubes y la lluvia. Durante la noche, el espíritu que protege el cadáver llora en voz alta. El cuerpo se ha descompuesto, revelando el esqueleto de huesos aún rosados. La carne licuada se ha filtrado al suelo, llegando a las raíces de un árbol cercano. Sobre el cuerpo, las ramas brotan flores de glicina. No es el único ejemplo en el cual el cusoso sirve de simbología para el paisaje. A menudo, los artistas expresan la existencia transitoria del hombre a través de los árboles y la mutabilidad de las estaciones. El cerezo, como la traducción de Shunga, es primavera, el pino y el verano. El arce, el otoño. Esto es muy interesante porque me recuerda a una escena del anime de Vinland Saga en el cual el sacerdote Willibald explica que al momento de morir es que el ser humano encuentra el amor de Dios. Cuando morimos, nos transformamos en amor. Ya no luchamos, ya no hacemos cosas malas. Simplemente ofrecemos nuestro cuerpo al mundo, a las bestias que se van a alimentar. Le ofrecemos nuestro cuerpo al mundo y nos convertimos en el mismo amor que el mundo nos da. La tumba ha ofrecido a nosotros para que lo consumamos, siendo una reflexión muy intensa de este anime. Continuemos. ¡Joqueso, el polvo! Año tras año, las tardes de lluvia en el cañón occidental han descompuesto el cadáver. La tormenta en el Morte Tai lo esparció por todas partes. Inmediatamente el cadáver se transformó en polvo. ¿Quién sabe si floreció o se marchitó? ¿O de quién era esta tumba? Ha pasado más de un año desde que la dama escribió su poema de despedida. Los tejidos blandos se han desaparecido por completo. Los restos desarticulados y ya completamente blancos están dispersos. Pasarán varios años hasta que los huesos se vuelvan quebradizos y desaparezcan. Finalmente, confuso, la tumba. ¿Qué nos hace amar el cuerpo? Los espíritus que protegían la colina han volado hacia la luna del atardecer. Los espíritus incapaces habiendo perdido sus cuerpos. Silban en el viento de otoño. La inscripción de la estela de piedra está desgastada e elegible. La dama ya no existe, ya no es. El hombre que la contempla ha aprendido la lección, mientras de ella se ha borrado hasta el nombre. Muchas otras han seguido su suerte. También en occidente, también con una misión didáctica. Utilizando dicha pintura, Giga Gutami planteó a Kenyaku y a los fetos malditos a través de una mujer. El personaje de Chozo y sus hermanos representan precisamente esta serie de pinturas que retrataban la putrefacción humana. Por lo tanto, Jujutsu Kaisen tiene unos simbolismos muy interesantes que no pasan del todo desapercibidos para los japoneses, pero que para nosotros los latinos pueden ser confusos al momento de interpretar la historia. Pero yo creo que gran parte del encanto de esta serie es atraer estos conceptos muy japoneses y ponerlos en un lenguaje amable. Sin embargo, se requiere de un estudio e información fuera de la obra para comprenderlos y disfrutarlos mejor. Por lo que para mí es de suma importancia indagar e investigar en lo que significan algunas cosas, no simplemente por mame, por decir qué significan los kanjis y por hacerte el japonés, el otaku, sino por verdaderamente volverte más inteligente, más fino y entender mejor a un autor que ha pasado años de su vida desarrollando una historia. Por mi parte, esta información me ha dado pie para ir explorando un poco más la cronología de Jujutsu en futuros videos que te invito a que me apoyes a hacer, ya que estos videos genuinamente me perjudican. Pierdo tiempo, pierdo energía y no gano nada por hacerlos. Si bien disfruto mucho de esta obra, el hacer los videos conlleva mucho trabajo que ya no es remunerable. Aparentemente mis videos, por no ser de memes y reacciones de Facebook, no tienen mucha difusión. Así que te pediría que me ayudes si te van gustando y si aprendiste algo. Gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias a Inventario Oculto por la traducción de la entrevista. Puedes seguirlos en Facebook.